Un, dos, tres, cuatro La suerte es mi vida, te conocía Que yo estaba triste con mi soledad Llegaste a mi vida como un amor Enseñaste el camino a mi felicidad Tal vez supienses que no te quieres Que quiero yo vacilar Pues estoy en valor Y quiero que entiendas cuál es la verdad Aquella noche cuando te vi Mi corazón cuando te suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Llegaste por aquí con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez por el tiempo nos lo probarás Mi amor por siempre es sincero Y que sin verme yo no puedo estar Con mucho cariño Muchas gracias a mis hermanos Y a los cinco de los ranchos del hermano Cerreño Y a los superiores de la ciudad Y que gracias por el cobertor alcohólico Que en esta noche está aquí Gracias a la WIPA, mi amigo Coyote Y a todos ustedes Tu me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte, yo que me quiero Tal vez con el pie, tú lo probarás Que voy por siempre sin ser Y que sin ver en ti ya no puedo estar Muchísimas gracias amigas, amigos Muchísimas gracias, un aplauso fuerte para los aleyes Para los superiores y para los renovados cerreños Muchísimas gracias por estar aquí conmigo Este aniversario, quinto aniversario como solista La verdad les agradezco a todos ustedes definitivamente Bueno pues son muchas cosas que voy a decirles Pero poco o poquito después de cada canción Así que yo estoy contento, feliz De que estén conmigo Saluditos para todos en especial Para todos, a todos parejitos Un saludo Voy a enviar una canción, vamos a cantar una canción Que grabamos juntos en el tiempo que nos tocó andar juntos Y pues aquí estamos Vamos a seguir juntos siempre La verdad que, que bonito Y aquí los mochis como ustedes todos saben 12 o 13 años que estuve en el grupo Pero sí, igual a veces que nos toca trabajar juntos Que nos piden juntos Y aquí estamos juntos Quise subirme a hacer esta tanda Hasta que el salón diga hasta aquí Entonces mi grupo ahorita ahí Se viene y se sube También hacemos aquí una mezcla Vamos a enviar una canción que dice Que cuando se sube se siente bonito Pero cuando baja Eso que sí, le duele mucho No quiero escuchar el grito de todas las mujeres Eso es todo, muchas gracias Se llama, dice Ahí va a tocar yo, Manuel Yo voy a empezar con el suelito por ahí Ahí está Una montoya, capa A ver gente Que se escuche, que se estremezca la huipa Que esta noche dice Dos Cuántas veces Porque vas a quedarte en la calle Tirar la impedida Perdiendo tu vida Y yo tenía que Tienes lo que dices Ánimo, se oye Luce, cuando sube Se siente bonito Se siente bonito Pero cuando bajas Se hizo con el sol A ver ese coro bonito que se escuche a ver A sus seguidores Ánimo Y yo tenía que ver Y yo tenía que ver Allá contemos Ánimo Hoy te encuentran perdidas Y yo tenía que ver 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 Que tu cuerpo te le quede y que de repente se lo lleve el viento. Es que me dio mi amor y quisiera decirte que en tu mano sirve. Pero si me viniera a decir que en estos momentos me llevan a muerte. Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo muy contento. Dile adiós, que tu cuerpo se teque y que de repente se lo lleve el viento. ¡Gracias! Ya después de muerto, ya después de muerto, ya después de muerto ya nada igual. Con la fruta fría, la que me espera, se acabó todito, se llegó el final. Aquellos amigos me decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad. ¡Gracias! 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 Y traigo pistola en ti y con ella doy consejo A breve se va a montañas para ir a abrir las flores No hay cuarto que se me pide, si cuaco que se me atorbe Aunque otra quiera cortarla, yo la debilicí primero Y yo he de regar y sube, pues yo soy mujer y dinero Lloraré de ventrán cantada en el alma de mi casa Y si llega el jardinero, voy a saber que es lo que pasa El Foro de la Flores El Foro de la Flores A la Flores A tu gran amigo, lo queremos mucho Gracias Venga, venimos Lo tenemos Quedamos, quedamos, nos comprasimos Con muchos temas Con esta canción, La Foro de la Flores Jorge Hoy no señales reproches a gente, bienvenido Que bueno que estar aquí Tarde, pero, seguros El sarapia, el forongo, pues Ok, esta pedida El forongo, di una vez, di una vez El forongo y las tres mujeres vamos a servir el fronco para convencer inmediatamente el columpio sabiendo que no era yo saludos para los players del rancho los cinco al renovado cerreño saludos para ellos y uno los veo al ranito las tres mujeres muy pedidas vivan las venenosas ánimo el charly salió a los canciones que llegaron para traerse al estilo único de alegres de la sierra un, dos, tres una mirada cererita enfocará su fuerza para jugar a los daires aquí principia el salero y aquí hasta ahora en el sarafe una vez allá en las bodegas en el hotel y en el sarafán lo veía en la lembración pa' que sabría gozar y después jugando en cuero esta vez la energía va el hombre ya más caliente nació en el creado en el barrio un hombre de mucho mundo por sus choraros por sus traeros en el jerogí y al ciudadano en el color por sus tarapes rayados ¡Ánimo, raza! ¡Feliz! ¡Oh! El amor provoca celoso El amor provoca el mil Que valió antes su novio Pero cuando era venido Bueno, sabía que el sol También lo tenía en la vida Solo tenía Su novio a pedir avión Pero llegan en el descaridón Que se ha llenado a las heraldas Dulce hay un poco que le haces Por eso se lo haces Con una luna de sonrisas Que la gente entiende a ser dos Hombre de mucho cerebro Ni siquiera parpaneo Ni siquiera parpaneo Ni siquiera puede intapé De joder a rancho Color imperial Eso es lo que decimos En el corombo Y hay muchas bebidas Y queda mucho tiempo Para complacerles Así que seguimos adelante Seguimos con la música De Alegres de la Sierra Y un servidor Manuel Guerrero Gracias a los superiores De Sinaloa Y a los cinco del rancho Pero de antemano A todos ustedes Que están presentes esta noche Vamos a enviar reproches al viento A mi compa Jorge Ávila Gracias Y a con un gran amigo De todos ustedes Nuestro Y del mundo entero Vamos a enviar Los llaman Reproches al viento Un, dos, tres Ay, 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 ay Y con esto me voy Hasta los ojitos Pasando por Montoy Corredor Saludos Vamos, salubitos Vamos, salubitos Para que de niemos Para que con cari Me no puedo estar Vamos Si me molesta Mirar Para arriba Porque me diste Bajo lugar Por ser de abajo Me despreciaron Y me despreciaron Y me despreciaron Mirar Y me despreciaron Hasta el año De banca de corona Me despreciaron En cualquier lugar, el amor y el dinero No se logra nunca sin riesgo Y jugar en perdida Que yo quiero un araña en el cielo Lo voy a lavar Con esta batalla me muero Que me envío, dame tu mano Si me quieren de regresar Bueno, saludo Bueno, yo voy a lavar Val目al El tenant El tenant Pueblo El tenant César Monzañas a su lacera Petra y Trinjolinos de un gran lugar Y hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto a dar Sabes que mis manos están vacías Así no pienso no haber jamás No vuelvo a más No se logra nunca sin riesgo Y yo quiero araña en el cielo Por la pantalla me muero A ver, mujeres y hombres, todos juntos, determinados, juntos Se escucha, bonito Y un millón, dame Regresar Gracias Por supuesto, ahí quedamos Que nacimos con esta nación Vamos a cantar un corrido chino bonito Sin que algo así Así es Así es ¿Cómo les dije? Gracias Aquí vienen mis compañeros ahorita Gracias a los alegres, la verdad Estamos haciendo una fiesta Hablando con el partido de usted Chingona, la neta que sí ¿O qué no? Así que vamos a cantarles Yo quiero invitar a cantar a un amigo mío A mi compa Saúl Así es A mi compa Saúl A mi compa Carlos A mi compa Javier Va a venir para acá con nosotros Así que Vamos a enviarles Un corrido Saludos al borro por ahí Hoy estamos haciendo esta canción Un corrido que voy a grabar yo Es canción, más bien No es corrido, es canción Es la historia de un hombre Que se ha portado muy bien Así es que Yo se los voy a enviar con todo cariño Para todos ustedes En la voz A mi compa Saúl Y el servidor Manuel Guerrero Ahorita voy a complacerles Con mis canciones Ya que me han solicitado Así que Continuamos 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 con todos ustedes Se llama al corrio A la canción Del buen caballero Chicoteable Se llama Dice Así Un, dos, tres A esta mancha 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 Te mando trabajando, yo siento que te he libido, para ayudar a mi gente, amigos y compañeros. Yo me estoy viendo, enemigo y el gobierno, con lo poquito que tengo, yo nunca no estoy subiendo. Yo me estoy viendo, chulada viejo, con lo poquito que yo. ¡Vámonos en trabajo! ¡A todos mis sueños! ¡Ven a tu perramar! ¡Salud! ¡Salud! No cuento con gente, además, será porque nada le doy, así es que yo nada tengo, con mujeres me detengo. Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero, además que soy sincero, demuestro ser caballero. ¡Ven a tu perramar! ¡Salud! Y así es caballo, y hay que ser ver caballero siempre, porque nada hay no problema ni bueno, sino en la mujer. ¡Ven a tu perramar! ¡Ven a tu perramar! ¡Suscríbete! ¡A la mujer lo que pida! ¡Suscríbete! Hay mucha gente envidiosa Se ve aunque otra te brindó Nunca llegó su amistad Y resulta traicionero Y es cierto Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros quieren menos suerte Y se van a dar mujeres Esto fue el caballero pues Para todos ustedes Continuamos con la música Seguimos Ok para mi compa Tito Un saludo especial con las adulaciones Hoy nos las cantamos viejo Vamos a enviar La Indita compa Saúl Vamos a ir Beto Para Jordi un saludo muy especial Primazo Primazo por ahí Un hombre muy trabajador Por supuesto Siguiendo el papelito dice Corridos Corridos no Ok claro que si Esta fue una canción de un chavalo Que soporta muy bien Pero Corridos no Se llama La Indita Beto El navegante Vamos a conversar con Con el navegante Compa Manuel Con mi compa Javier Octavo Felicidades Compa Villegas Así es Así es Vamos a enviar Originalmente esta canción Que se llama El navegante pues La Indita Que Que iba por ahí Las oídas del tren Sale Esa es la secuencia Llevita Esa es Navegando en los trenes Del sur Muy linda Muy linda Encontré Y el día 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 De flor Recorriendo Las vías De aquí Y ganado de aquella mujer, le compré un ramito para mí Y al poner la mujer en su mar, ahí gritan por el mar y así Hay milas que beben sus flores, no le vendan a nadie por Dios Y al cantar con el ritmo de Troya, tú de todas las amas y la flor ¡Así es que! ¡Vengase como Ricardo! ¡Vengase! Este elemento que grabó con el aire de la ciudad Y que fue mi compañero mucho tiempo ¡Vengase! ¡Aquí va a ser mi compañero! ¡Royla! El tiempo y la zona se vuelve Otro rumbo me hicieron partir Yo busqué la estación a vivir Pero en cambio mi tiempo perdí La que viene a buscar ya está muerta Al partir de este ramo de cor ¡Aquí va a ser mi compañero! originalmente por supuesto claro que si, un aplauso un aplauso a los que quieran gracias, muchísimas gracias vamos a continuar, vamos a llamar a un gran amigo nosotros Ricardo Ruiz, un compañero que fue mío ok vamos a mi compa Ricardo que vino a hacer acto de presencia, se dio el tiempo y el lugar viene por allá la feria de la barrotera Ávila, que comenzó el día de ayer y continúa ahora, y ahí vamos a estar también este día con ustedes, compa Jorge muchísimas gracias, así que están todos invitados a la feria, allá vamos a cantar más canciones, así de por favor hay una canción que se llama Mi Casita que la pide mi hermano Benito que le gusta mucho ah, cariñito de mi vida y sigue mi casita, así es, bueno ya me había adelantado, se llama cariñito de mi vida dice ¡Eso! ¡Adiós! 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 cariñito de mi vida ¡Adiós! 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 Que te odiar que fuera yo, no quiero que me vayas Luz allá en tu corazón Continuamos, continuamos, nos nacimos Y esto se llama La Cosita Ya perdía la mujer que lloraba, huele y luna, el cielo y el sol El vibrato turbio al adorar, como duele perder a un amor El amor que se lloraba en la vida, es aquel que sufrió el dolor El vibrato también conreía y las penas que fue en México Hoy se me fue, y mi casita voy con esta Debo tu retrato y en mi papel, donde yo siempre ahí la arrullé El amor que se llora en la vida, es aquel que sufrió el dolor El vibrato también sonreía y la pena siempre me quitó Hoy se me fue, y mi casita voy con esta Me dio tu retrato y en mi papel, donde yo siempre ahí la arrullé Y esto sigue, y esto sigue, y aún hay más, mucha música, muchos cantantes, muchas voces, muchos acordeoneros Como las tres mujeres, me hizo un militar acá, papelito que además andan, dice Y si no las cantas allá afuera te voy a agarrar y Las tres mujeres, que está dura la cuña por ahí Así es, está dura la cuña, así es Pero echándole agua a esa cuña se lo merece y se ajusta Ah, muchísimo alegre, seguida las tres mujeres Ok, pues, si no las tres mujeres, saludos Aquí lleno, una de tres, dos malos, cabrero Esto es chula, ¿qué es? Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de Canales Se aparece entre mujeres, que en fin de afuera los rívares Se dieron de puñanara, allá entre los regionales El causante de su muerte, cuando maldés se llamaba Al arte por separar, se decía que las amaba Pero a ninguna creería, nada más las engañaba Luisitea de la costa, del cerco aquí de Marínez Este leal de Reynosa, la barba de Andrés Decía yo pierdo la vida, antes que estar con Andrés Dicen que el lago nacega, cuando la gente pasaba Se oyan gritos de mujeres, cuando el sol se atrasaba Eran aquellas valientes, que ya de muertas penaban Santo el bandero fue a sus tumbas, para pedirles perdón Rezaban sus oraciones, con todo su corazón Y quien habría de pensarlo, que ahí murió en el Pantío Música El cindera de la costa, del cerco aquí de Marínez Este leal de Reynosa, la barba de Andrés Decía yo pierdo la vida, antes que estar con Marínez Amargo Dolor Vámonos pues, de Copa Licky como anda Ok pues Ok pues La viola Martín con esta canción, esa es la canción original La grabó originalmente Ricardo, con el disco de Los Alegres De Copa Ricardo, en un acordeón negro Y si les cuento, y si les cuento la historia de acordeón negro No, 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 mejor ahí la dejamos Se llama Amargo Dolor, con Pajavier Dice Dice Música Amigos míos, no arreguen decirles La calza y el motivo de mi amor y dolor Que sea mujer en grana, a quien la va tanto La odia por el tanto, si maldito yo Por ahí cuando la vio, me acuerdo de tus besos Y la libre tristeza, no puede remediar Y si eres generada, quitarle de la existencia Porque en esta buena creencia, me la iba a llevar a lograr ¡Ay, Julián! ¿Cuándo vas a hacer lo que? Esos son las emociones que hicimos por ahí con... ¡Salud, maldito! ¡Leni! ¿Cómo se llama? ¡Salud! ¡Salud! ¡Li! ¡Volviendo a moratillos! ¡Li! 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 Y si era el menor era, quizá era el exigenio Porque él estaba en la creencia, que le iba a llevar al hogar Yo creo que hay muchas canciones pendientes Y nos queda por ahí como veinte minutos, media hora Vamos a tratar de contárselos a todos De esta sierra a la otra sierra Sí, divisa San José Vida mía de mis soquitos que me diré lo de qué Cuando saliré y cansaré, también me despedir Solo yo no sin amarte, yo ya no estaba ahí Solo yo iba caminando así, saber a dónde ir Obtacé arreglo a buscar así, saber en qué iba a sufrir No me despediré, no me despediré Vamos a ver si lo alcanzamos aquí está muy alto, ¿no? Aquí lo grabamos ¡Ese es ese! Yo estoy en jardinero, te vengo a regar las flores A la bella de mis amores, que mi no recuerda ya No me hace ingratación, que no me haya llamado Yo estoy en despreciado, que no me sirve o no ¡Adiós, amor! 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 Dicen que soy un perdedor, que no valgo casi nada Y que vivo abandonado, porque me voy en el barrio Nadie sabe por qué veo, ni de lo que estoy sufriendo De las penas que yo siento, me destroza el corazón Voy a dejar esta tierra en el gran lado del mar Para olvidar una gerencia que yo no puedo olvidar ¡Aaah! ¡Vale! Además, vamos ¡Aaah! ¡Vale! ¡Aaah! 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 Yo no sé por qué te quiero ¿Y por qué te conocí? Si me ves que estoy sufriendo Iniciando el alma de mí Solo por qué te damos Yo le llamo la bendición Pero tú no me compraste Tú no tienes un corazón Yo no sé qué tal eres mi suerte Que no puedo negar en tu querer Yo prefiero las cosas más fuertes Y que charte tanto parecés Todos ellos te damos Y tu amor Ahora te damos Buenas tardes Ricardo, ahí vemos, para conocer, están pendientes de la canción ¡Ahí lo comencemos popa! 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 ¡Ahí lo comencemos! 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 En el último momento no me dejes ser ni siquiera pronunciada Me has perdido nada, un tema de su virtud Para hacerme la vida desgraciada Ojalá y que el sol no me rebro cuando veía Que se abrace una fría de la nicolía Que se desea con el carnet de su vida Ojalá y que el sol no me rebro cuando veía Me has perdido nada, un tema de su virtud Que se diga que parecía que le debía llevar Vamos a comenzar con el empeño porque está Ando rondando tu casa para ver si a ti me acerco Por más que tú me despeces, no se le quita los dedos Porque yo no me he perdido nada, un tema de su vida Porque yo no he perdido nada, un tema de su ya Eso ya no puedo probar Lo que me manda ya no importa Se cago allá de telar No me gusta el mundo lugar Lo mejor es ser el primero Si mi amor es que trátame a mí Que con gusto me digan que quiero Y hablando de lo más genial Que el amor no va a ser el primero Que de niño lo llego en reublar No por eso me siento en la luna No me olvides lo de hacer que no quiera Al contrario, lo ofrezco a mí a llorar Porque quiero que te digan que me muera Todas las audiciones de un zumba Si amable, le da que usted se inventó ¡A la edad de 14 años! 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 Ella me contesta con una sonrisa, yo tengo la culpa Ya ven, ha sido bonita Saco la pistola para arreglarla, pero me adoro y arrebato el arma Pero me suspiro En dos, seis puñones, a la demás Oh señor, seis pies abajo, dice así Suele buscar y ya no me entiendes Veteranas conmigo llorando Me arrancaste ese alma en pedazos Y ahora en sollozos me deja de morir Sabe bien que mi vida es tu vida Que la tienes encendida en tu brazo Si me llegas le doy mi cielo Quítame la vida, no me hagas sufrir No te vayas, mi amor te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tu beso es que son aquellos Que venga la muerte, no te vean los dos No te vayas, mi amor te lo ruego No te vayas, mi amor te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Que te quiero, bien lo sabe Dios Ok Vamos a enseñar una canción por ahí Yo creo que es la última ya porque Lo están haciendo señas por ahí No sé qué diga el patrón ¿Cuál le hace? Por un amor Vibrado gotitas de sangre Tengo un amor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acaba No es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufras de mal Cuando sufres de pecho llorando Sufriendo por ti Sufriendo por ti Y aquí aquí dice Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Me despedí Me despedí A toda la risa Y ahí Y ahí Y ahí Me acordé de ti Llegando a tu fuente Y en el puente me desmo de mí Baneado en lágrimas Las que Le rapé por el fin Qué chulos son los Los que Tienes la mujer Bonito color Qué bien Preparable Hay que Esperanza De la Dejeré Eran novios Un amigo Su cariño Se acababa Con perdón Pero ella Era hija De amor Y su orgullo Se manchaba Con ese amor Cuando suyo Se le vino Tu soberbia Incortuno Entraigo Por buscarlo En mi 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 Por eso Ya no quiero Amores en la En la En mi